Digo Dios, bueno, ¿y a dónde acomodo el ajo que les quiero mandar a estos sin más señalos? Amén, gloria a Dios. Vale la pena que oigamos la palabra de Dios con atención. Porque Dios dice, si quieren que lo bendiga, ¿y a dónde la van a poner? La bendición que yo les voy a dar. ¿A dónde la van a poner? Fíjense que me dio risa cuando estaba leyendo, porque yo conozco un viejito, un anciano que ya ni sé si vive, es del pueblo donde yo nací. Se llama Máximo, y el hijo se llama Genaro. Y ellos fueron a trabajar en la agricultura, y el hijo iba a hacer un terreno ahí para que vivan a sembrar. Y cuando llegaron, el hijo se quedó mirando y le dice a tu papá, papá, esto no es un cuento, esto es una realidad. Ahora, lo que le estoy diciendo, yo conozco a las personas, los conocí, y le dice el hijo al papá, papá, te has puesto a pensar, ¿dónde vamos a poner la cosecha? Este terreno es grande, y si hacemos todo este terreno, ¿a dónde lo vamos a poner? Imagínate la cantidad de maíz que vamos a sacar de aquí, yo creo que es mejor que no lo hagamos. Creo que es mejor que no lo hagamos, le dice, en vez de hacer espacio, ¿a dónde ponerla?, prefirieron mejor no trabajar. ¿Saben que a veces a nosotros nos sucede lo mismo? Por no querer hacer lo poco que costaba hacer espacio para poner una bendición. Dios dijo, ¿y a dónde quieren que ponga el agua? Si no hay estanques, ¿de qué me serviría tirarla sobre ustedes que son el pueblo escogido? La iglesia de Dios es la iglesia del pueblo escogido hoy en día. La iglesia tiene que tener la abundancia, la iglesia tiene que recibir la bendición que no es la del sol, que está en el corazón, que no salga del sol. ¿A ver? No importa que esté nublado. Dejan por allá el campeón de creado en el mundo y dicen que cuando está nublado el día está bien, déjame que se nuble. En todas maneras, ¿qué importa? Que se nuble. Y que llueva también si quieren. Al cabo de los estanques ya los vamos a tener preparados. Amén.